Entonces cuando nos encontramos con un contaminante como el bicarbonato Lo que hacemos es multiplicar el volumen de fenostaleína por 2 Y ese va a ser nuestro volumen para bicarbonato Y en el caso del carbonato Simplemente le restamos el volumen total que es el de la heliantina Le restamos el volumen de bicarbonato Y nos resulta el volumen exacto para la sustancia Que en este caso es el carbonato Entonces simplemente es multiplicar el volumen de fenostaleína por 2 Y en el resto el restar del volumen de heliantina Y ya tenemos los 2 Entonces aplicamos para el bicarbonato Y primero va el dato de la concentración Luego la relación estequiométrica Que en este caso es 1-1 Porque el bicarbonato solo tiene una molécula de sodio Luego va el peso molecular Y eso nos va a dar en miligramos Posteriormente lo dividimos Por el volumen de la licuota Y ese es nuestro resultado final Lo transformamos a gramos Y sacamos el porcentaje Dividiendo por el volumen total de la muestra Por 100 ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende? ¿O no le están entendiendo nada? No, está bien Se entiende auxiliar Ya, continuemos entonces Ahora vamos a hacer lo mismo Para el, en el caso del carbonato Entonces, ¿de qué volumen vamos a partir? De este que hemos determinado aquí Que es Aquí, ¿qué es este? 12,79 Que es el volumen de heliantina Restado por el volumen de bicarbonato que es acá Entonces, es 12,79 Ponemos 12,79 ML de ácido clorídico Por Entonces, aquí arriba Siempre va a ir primero la concentración Lo mismo que en el anterior caso 0,1202 milimol De ácido clorídico Luego, enseguida de esto viene Eso está en un ML de ácido clorídico Ahora viene la relación espequiométrica Aquí abajo Sus micrófonos, chicos Aquí abajo Sí o sí tiene que ir Milimoles de ácido clorídico ¿No ves? Para que se elimine Milimol Y aquí arriba Tiene que ir Milimol De la sustancia que estamos buscando Que es Que es carbonato Entonces, aquí en la sustancia que estamos buscando Siempre va a ir uno Entonces, en este caso ¿Cuántas moléculas de sodio tiene el carbonato? Tiene dos Entonces, aquí abajo Va a ir dos Aquí abajo va dos Entonces, en este caso La relación es uno, dos ¿Ya por qué? Porque el carbonato tiene dos moléculas de sodio Ahora viene el peso molecular Aquí abajo tiene que venir milimol de carbonato En un milimol de carbonato Hay ¿Cuánto es el peso molecular del carbonato? 106 creo 106 miligramos de carbonato Y ya tenemos nuevamente la masa Entonces, ¿cuánto nos da eso? 12,79 Por Fracción 0,12 0,2 Por 106 Y sobre 2 81,47 81,47 Me sale No sé los demás En esa clase 81,47 miligramos De carbonato Listo Ahora, ¿qué nos falta? Dividir por el volumen de la alícuota Entonces Decimos 81,47 Dividido entre el volumen de la alícuota Que es 25 ml 3,25 3,25 3,25 Muy bien 3,25 miligramos Por último Determinamos el porcentaje Porcentaje de carbonato En la muestra Eso nos va a dar igual Entonces Para eso Tenemos que transformarlo a gramos Acuérdense ¿Por qué? Porque el volumen total De la muestra Está en gramos Entonces Esto también tiene que estar en gramos Entonces Si dividimos eso Entre mil Nos sale 0,00 325 0,00325 Ya, muy bien Gramos Y aquí abajo Va el volumen total De la muestra Eso es 0,0543 0,0543 Gramos De muestra Y estos son gramos De carbonato Y esto por último Por cien ¿Cuánto le sale eso? Sale 1,102,26 Bueno, no sé si estoy bien A ver 0,00325 Dividido entre 0,0543 5,98% 5,98 5,98% Entonces decimos Que en nuestra muestra Esto era de bicarbonato Y esto es de bicarbonato Podemos decir que en nuestra muestra Hay 23,20% De contaminante Que es el bicarbonato Y 5,98% De carbonato Que es La sustancia Que estamos buscando Y esa es La respuesta Al inciso A Hemos sacado Los dos porcentajes Tanto para el bicarbonato Como para el carbonato ¿Alguna pregunta? Solo es del inciso A Y del B Lo mismo hay que hacer O es otro proceso Del inciso B Es lo mismo Pero es el otro caso Ya Ahora vamos a seguir Con el inciso B Nos decía Entonces el inciso B Que había resultado De fenoleína 22,42 Y de leantina 22,44 Entonces para determinar La composición Dividimos el volumen De leantina entre 2 ¿Cuánto nos sale eso? 11,22 ¿No? Sí, 11,22 Ya Entonces En este caso Decimos que el volumen De fenoleína Es mayor Que un medio Del volumen De leantina Entonces nos vamos A la tablita ¿Cuál sería la composición? El volumen De fenoleína Es mayor a un medio De leantina Entonces la composición En este caso Sería hidroxido de sodio Y carbonato de sodio Entonces el contaminante En este caso Es el hidroxido de sodio Entonces ponemos Composición Igual a hidroxido de sodio Y carbonato de sodio Esa es la composición De este inciso B Ya Entonces Lo mismo que en el anterior caso Tenemos que determinar Volumen Para el contaminante Que es hidroxido de sodio Y tenemos que determinar Volumen Para el carbonato En este caso Sería nuestra muestra En si El carbonato Entonces ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? En este En este caso Número ¿Alguna idea? ¿No? Ya Entonces En el caso Número 1 ¿Qué hacíamos? Le multiplicábamos El volumen De fenostaleína Por 2 Y ese era Nuestro contaminante Entonces En este caso Número 2 Lo que vamos a hacer Es restar Los dos volúmenes El volumen De heliantina Menos el volumen De fenostaleína Ya Entonces Restamos Esto Para determinar La concentración De nuestro Componente en sí La concentración De nuestro componente Que es el carbonato Entonces Decimos 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 22,44 4,44 Menos 22,42 Igual ¿Cuánto nos da eso? Nos da 0,02 Y esto Lo multiplicamos Por 2 Y eso nos da 0,04 ML De ácido Clorido Y ese va a ser El volumen Para nuestro carbonato Ahora ¿Cuál va a ser El volumen? Tengo una duda Disculpe No se supone Que el segundo De abajo Donde está el volumen Que está sacando ahorita No se supone Que tiene que ser De la composición O sea Ese me dice Al ladito O Vamos a trabajar Con esto De acá Lo que nos está diciendo Abajo del volumen No sé si me entendió No lo entendí En la composición Lo que está buscando Los volúmenes Son de Estos dos De esas dos muestras ¿No ves? De esas dos Hay aquí Pero acá 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 abajo No se parece De acá Sí, sí Es que Aquí es carbonato Así Yo me confundí Ah, ya Pero entonces Aquí igual Tenía que corregirlo Es una N Entonces No una C Acá abajo ¿Aquí? Sí No, al ladito Necesitará Una canoa El calcio El calcio Por sodio Sí, sí, sí No sé por qué Ando tan Tan volada ahora Sí Está bien Gracias por hacerme nota Ya Entonces Está bien Los componentes Son el hidróxido de sodio Y el carbonato de sodio Entonces Para el carbonato de sodio Lo que hacemos es Restar el volumen De aleantina Menos el de fenostaleína Multiplicarlo por dos Y ya Ese es nuestro volumen Y por último Ustedes saben Que el volumen de aleantina Titula todo Entonces vamos a restar El volumen de aleantina Que es 22.44 Menos nuestro volumen Que sacamos Para el carbonato Que es 0.04 ¿Y eso cuánto nos da? 22.40 22.40 ML de ácido clorido 22.4 Ya Entonces Nuevamente ya tenemos Nuestros dos volumen ¿Qué hacemos ahora? Procedemos a hacer Nuestro método de factores Entonces Primero vamos a decir Masa para el hidróxido de sodio Igual ¿Qué es lo primero que viene chicos? Primero lógicamente vamos a poner Nuestro volumen de titulante ¿No? Que para el hidróxido de sodio Es 22.40 Entonces ponemos 22.40 ML de ácido clorido Entonces En estos ejercicios De titulación Siempre vamos a partir Por un volumen de titulante Nunca se deben olvidar Del volumen de titulante Entonces Luego que hemos puesto El volumen de titulante ¿Qué viene? ¿Se acuerdan? Convertir al mínimo Ya Muy bien Entonces viene la La concentración ¿No ves? Que era 0.12 0.02 Milimol ¿De qué? De ácido clorido Entonces Esos 0.02 Esos 0.12 0.02 Están en Un ml Porque así dice La concentración ¿No ves? Entonces ya Aquí se va ML con ml Entonces Ahora viene La relación Estequiométrica Entonces Ustedes siempre Lo van a hacer así Para no confundirse Ya abajo Siempre va a venir Milimol De ácido clorhídrico Porque se tienen Que eliminar Entonces Ustedes ponen Milimol De ácido clorhídrico Aquí arriba Ponen Los milimol De la sustancia Que estamos buscando En este caso Es hidróxido De sodio Entonces La sustancia Que estamos buscando Siempre va a tener Uno Y abajo Vamos a poner De acuerdo al Número de sodio Que tenga la molécula En este caso Tiene uno Entonces ponemos Uno también La relación Es uno Seguimos Ahora viene El peso molecular Abajo Lógicamente Va a ir Milimol De hidróxido De sodio Para que se elimine Milimol De hidróxido De sodio Y arriba Viene El peso molecular En miligramos ¿Por qué? Porque estamos hablando De milimol Miligramos Y ML Entonces ¿Cuánto es? Es 40 ¿No? Sí es 40 40 miligramos De hidróxido De sodio Y resolvemos Todo esto Ahora Si ustedes quieren Para evitar Hacer un Otro paso más Pueden hacer esto Para Incluir aquí El volumen De la alícuota ¿No es? Ponen Uno sobre 25 Uno sobre 25 ml Y así Ya sacan El resultado Directamente O también Pueden hacerlo Aparte Como lo hemos Estado haciendo Como lo hicimos En el anterior ¿No es? O también Pueden incluirlo Así Entonces ponen 22,40 Por Raya de quebrado 0,1202 Por 40 Y abajo Es 25 ¿Y eso cuánto le sale? 4,30 4,30 Miligramos De hidróxido De sodio Y ahora Y ahora Directamente Ya sacamos El resultado Porque ya hemos Dividido Sobre el volumen De la alícuota ¿No ves? Entonces decimos Porcentaje De hidróxido De sodio Va a ser igual Va a ser igual Arriba Va la cantidad De la Del componente Que en este caso Es De óxido De sodio Entonces eso Lo tenemos que Llevar A gramos Entonces decimos Dividido Entre mil Eso nos da 0,00430 Y el volumen Abajo Esto es Gramos De hidróxido De sodio Y abajo Ponemos 0,0543 Gramos Esto es De la muestra Eso es lo que nos da El ejercicio Y por último Por 100 Cuánto nos da eso 7,91 Ya Muy bien 7,91 Por ciento De Hidróxido De sodio Entonces este es El contaminante ¿No? Ese es el porcentaje De contaminante Que tiene nuestra muestra Ahora vamos a hacer Lo mismo Para el Carbonato Entonces ponemos aquí Masa Masa De carbonato Auxiliar Es 7,91 Ah ya 7,91 Ya Entonces Ponemos Masa Ahora para el carbonato Entonces vamos a partir Siempre el volumen De titulante Para carbonato ¿Qué es? ¿Cuánto es para carbonato? 0,04 0,04 ML De ácido Clorítico ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora chicos? Concentración La concentración Muy bien En milimol 0,1202 Milimol De ácido clorhídrico La concentración Ahora Abajo Un ML ¿No? ML De ácido clorhídrico Entonces ya se van ML de ácido clorhídrico Con ML de ácido clorhídrico Entonces por Ahora viene La relación estereométrica Entonces abajo Siempre van a ir Milimoles De ácido clorhídrico Milimol Y arriba Siempre va a ir Lo que estamos buscando Milimol De B De carbonato Eso es lo que Estamos buscando ahora Entonces De la sustancia Que estamos buscando Siempre va a ir Uno ¿Cuántos sodios Tiene el carbonato? Tiene dos Entonces aquí abajo Le ponemos dos Entonces en este caso La relación es uno Dos Por ¿Qué viene ahora? Esa molécula Esa molécula Esa molécula Carbonato Es sodio Ya Entonces aquí abajo Va un Milimol De carbonato De carbonato De sodio ¿Cuánto es su peso molecular? 106 ¿No? Sí 106 106 miligramos De carbonato De sodio Por último Aquí podemos añadirle El volumen De la alícuota 1 sobre 25 De no De no No me estoy equivocando Ya Ahora podemos ir resolviendo 0,04 Por Raya de quebrado 0,12 0,2 Por 106 Dividido Entre 2 Por 25 O sea 50 ¿No? ¿Y eso cuánto les da? Le doy una pregunta El peso molecular Es Del carbonato ¿No es multiplicarlo Todo ese El carbonato Por el 2 Y luego sumar Por más los 23? Para sacar Peso molecular Del carbonato Multiplica 23 Por 2 Le da 46 46 Más 12 Y más 48 12 Es el peso Atómico Del carbono 48 Es el otro ¿No? ¿No ves? Entonces me da 10 Sí, sí, sí Me estoy con Ya gracias Ya ¿Cuánto les da Entonces eso? 0,01 0,01 Miligramos De Carbonato Ahora sacamos El porcentaje Porcentaje De Carbonato Arriba Tenemos que poner El peso En gramos En este caso Sería 0,0001 ¿No? Llevado a gramos Gramos De Carbonato Y abajo Va El peso De la De la Muestra Que es 0,0543 Gramos De muestra Y por último Por ciento Y eso ¿Cuánto les da? 0,18 Creo 0,18 0,043 Por ciento 0,18 De que De carbonato Y ese Sería Ya El porcentaje De carbonato Que tiene La muestra Y con eso Ya terminamos Los dos Ejercicios ¿Alguna Pregunta? ¿Qué más sería Lo que vamos a hacer Auxiliar en La próxima clase O Oxidatura No sé Para De carbonato Ya Ahorita Hemos hecho Carbonato Es una de las Titulaciones La próxima clase Que me imagino Que va a ser El lunes Vamos a hacer Las otras Dos titulaciones Que son Kendal Y Argento Ya Que son mucho más Digamos Fáciles Que esta Ya Esta de carbonato Es la más Complicadita Después la otra Es más fácil Ya Porque aquí en carbonato Ustedes tienen que Memorizarse Que hacer en el caso Uno Que hacer en el caso Dos En cambio En Argento Y Kendal Es el mismo Procedimiento Para todos Y ya ustedes Mientras van leyendo Se van dando cuenta Entonces la próxima clase Vamos a hacer Dos ejercicios Uno de Kendal Uno de Argento Y Ya con el INGE Avanzan Complejometría Ya con eso Acabamos Entonces la próxima Semana Yo creo que No nos va a dar Para acabar Antes de los exámenes Así que Ustedes dan Sus exámenes Después de eso Pasamos unas dos clases más Y ya recién Podemos dar el segundo corte Ya ok Auxiliar Ya Auxiliar Por favor No podría Subir esta Y ahora Aquí Y ya Gracias.